Bienvenidos a El Ritmo de Vero, el show de cada jueves desde The R&1. Estamos dando voz a la comunidad hispana y latina y hoy tenemos un invitado especial que está conectando desde Chile. Tenemos a René en la otra parte y viene a presentarnos a Alodia. Me lo vas a tener que corregir porque yo soy muy novata, no os conozco demasiado y por eso me apetecía traeros esta noche. Así que muchas gracias por conectar desde Perth, Australia. Damos la bienvenida al grupo, la bienvenida a todos los oyentes que nos van a acompañar esta horita de música y entretenimiento. Así que René, bienvenido, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo están chicos del Ritmo de Vero? Estamos súper bien. Estamos acá tempranito acá en Santiago, son las 9 y es un día soleado. Bueno, sí, buenos días a la gente que está escuchando desde Chile. Y buenas tardes a mi gente española que está ahí siempre dando apoyo al Ritmo de Vero desde nuestro país. Y bueno, a toda la gente que está escuchando desde Australia, tenemos los contactos de Alodia para contactar con ellos desde Instagram, supongo que también Facebook. Él nos lo va a decir mejor, así que René, si quieres comenzar dando un poquito de introducción a cómo podemos contactar con vosotros, sería estupendo para iniciar este show. Claro, ustedes pueden contactarnos, bueno, más que nada utilizamos Instagram para relacionarnos con la gente que quiere, no sé, escuchar nuestra música. Y el Instagram es, tienen que buscarnos por Alodia Dream Pop y ahí nos van a encontrar. Y Facebook también, tenemos Alodia Dream Pop y nos encuentran. Y ahí subimos noticias, subimos tocatas, subimos todas las cosas que vengan. Estupendo, pues ahí lo tenéis. Además, este podcast va a quedar guardado para los siguientes. Y bueno, la gente va a poder escucharos en cualquier momento en cuanto podamos compartirlo desde la página web y desde la aplicación de Dianon One. Y si tenéis alguna pregunta por hacer al grupo o a René personalmente, estaremos conectados desde el Ritmo de Vero Facebook y el Ritmo de Vero Instagram. Así que no vamos a haceros esperar más, vamos a poner la primera canción que nos presentaron en su playlist para esta noche y se llama Las fiestas de antes. Así que bueno, poned el volumen a tope y a disfrutar. Bueno. Bueno. Cuando todo se vaya De vuelta a sus planetas yo Me quedaré aquí Tampado hasta el cuello Con mi angustia y mi soledad Comienzo a recordar Las fiestas de antes, amigos y amantes El ruido incesante, los ojos brillantes Las fiestas de antes, amigos y amantes El ruido incesante, los ojos brillantes Preparemos mi nave Cargada de recuerdos y ansiedad Un viaje estelar En mi camino aparece El ruido incesante, los ojos brillantes Las fiestas de antes, amigos y amantes El ruido incesante, los ojos brillantes El ruido incesante, los ojos brillantes El ruido incesante, los ojos brillantes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, somos cinco, nos acompañamos de cinco. Somos yo, René, el vocalista, Pablo en teclados, Jorge en el bajo, Nico en la batería y Luchito en la guitarra. Y bueno, somos amigos y nos conocemos hace un tiempo. Y bueno, confluimos en este proyecto que tiene alrededor de dos años. Igual es un proyecto nuevo, un proyecto súper nuevo. Y bueno, acá en Chile por lo menos hemos estado promocionando nuestro single. Y como banda nueva nos hemos sentido súper apoyados por lo menos por la gente que nos ha escuchado. ¿Y desde qué parte de Chile estáis empezando con este proyecto? Nosotros somos de Santiago, de Santiago a Chile. Claro, somos de Santiago. Todos somos de Santiago. Como que tenemos nuestra vida acá. Y de hecho en nuestras canciones hablamos de, no sé, de partes de Santiago. Como que nos sentimos bien santaquinos. No, ya veo, todo sale del corazóncito de Chile. O sea que todo tiene sentido y cobra más sentido aún cuando sois vosotros los que le dais forma a las canciones. ¿Y qué me puedes decir de las fiestas de antes? ¿Por qué estaba como primera canción de esta noche? La fiesta de antes es nuestro último single. Nuestro último single con los gatos. Y bueno, hemos estado promocionando estos singles y claro, como que nos gusta mucho esta canción porque siempre cerramos los shows con esta canción. Y bueno, como que esta canción, a diferencia de todas, la canta el bajista, la canta Dondero. Y bueno, es una canción que nos gusta mucho porque es la canción que trabajamos todos como banda. Como que cada uno hizo sus cosas, como que hubo más colaboración, como que los chicos intervinieron más. Y por eso es una canción que representa harto a la banda. Vaya, sí, parece bastante especial. Y un saludo al bajista y un saludo a todo el equipo. Gracias por el apoyo, chicos. Sabemos que es complicado teneros a todos en esta llamada y este directo, pero sabemos también que habéis dado los mensajes que teníais que dar para que René lo haga estupendamente. Así que enhorabuena, René, por ahora lo estás haciendo maravillosamente. Muy bien. Claro, acá por lo menos los chicos se despiertan un poquito tarde. Así me gusta, que no haya que madrugar. Y te iba a preguntar por eso que has dicho de los gatos. ¿Qué nos quieres decir de los gatos a los que no tenemos mucha idea de por dónde va eso? Los gatos. Los gatos, claro. Finanzamos nuestro single doble hace poco. Y son dos canciones, que son los gatos y las fiestas de antes. Y los gatos es como la que promocionamos más. Hice un video con Pascal Krun, que es un director acá conocido. Y veanlo ahí en YouTube, colocan a Lodi a los gatos, le quedó súper bonito. Y Pascal Krun hace los medios videos y es un gran director. ¡Ay, qué bien! Pues ya sabéis, chicos. Si os apetece ver el resultado, podéis ir al canal de YouTube y comentar aquí en el puesto de comentarios a ver qué os parece y qué es lo que os gustaría seguir empujando de lo que están creando juntos. Y yo tengo mucha curiosidad por las siguientes canciones. Y veo que la siguiente se llama Fin del Mundo. No sé si ser optimista o no. Digo para el título, es una mala broma. Pero la verdad es que tengo muchas ganas de continuar poniendo canciones. ¿Te parece que vayamos con la siguiente? ¿Ya? ¿Sí? Vamos. Genial. Bueno, pues ahí tenéis, Fin del Mundo. Fin del Mundo. En la noche siempre cuando lo abro, brilla en mi cara como un cuarzo. Oh, tú y yo por siempre lo diré, que se ve en mí. Me tocó y todo se derrumbó Murmuraré tu nombre y quizás se haga realidad Mirándote hablar yo me emocioné Si me pongo contento ya no nos levantamos Aunque no me conoces muy bien Ya me lanzo entero a tus brazos Tú y yo por siempre lo diré Este medio en mi interior que quebró el universo Su voz Acába el mundo en mi mundo No quiero despertar sabiendo que me borraste Todo el universo podría alejarme Viajaré el tiempo hasta brusas y estrellas que pintaste Pintame el cielo más oscuro Porque hoy acabas de contar Por siempre lo diré Este medio en mi interior Por siempre lo diré Este medio en mi interior Por siempre lo diré Este medio en mi interior Fin del Mundo Fin del Mundo era la segunda canción de esta noche Y a mí me ha gustado mucho el toque final He visto que también coincido un poquito con la primera De darle esa parte principal a la música A la instrumentación O sea que enhorabuena chicos Me ha gustado el resultado Y Fin del Mundo es la segunda canción de esta noche Pero no creo que sea tampoco la segunda canción De los singles que estabas comentando De los últimos que has sacado ¿Esa canción de dónde salió? Claro Es una canción Bueno Es del último Bueno Todavía nosotros no lanzamos discos Pero Como la pandemia se ha alargado tanto Hemos ido lanzando singles Entonces esta es una de Entre tantos De esos singles que hemos lanzado Durante todo el año de pandemia Y claro Fin del Mundo le da el nombre A lo que va a ser nuestro disco Y Fin del Mundo habla Resume un poco lo que es el disco Con lo que fue la pandemia Lo que fue Todo este cambio Y claro Este disco tiene harto Del contexto Del contexto mundial Y Y salió un poco depresivo Quizás por eso No pero me gusta mucho el rollito Que le habéis puesto Yo soy sincera La verdad es que No salía que esperarme De vuestras canciones No me he querido hacer spoiler Y así veo que Que me gusta la canción Porque me gusta la canción ¿Sabes? Y yo estaba pensando En lo de Fin del Mundo Y digo Ay hijo Espero que no salga Claro de eso De un fondo Triste Pero al final Es que con lo que has dicho De la experiencia De la cuarentena y tal Habrá sido toda una aventura Crear temas así de bonitos En tiempos de locura ¿No? Entonces Cuando sacasteis el single Supongo que debió ser un subidón De decir Bueno Seguimos creando cositas Estamos aquí Vamos pasito a paso Y os vamos poniendo Alguna que otra canción De vez en cuando Y este single Salló allí Y lo hicisteis Maravillosamente Chicos Así que gracias Por compartirlo con nosotros Y oye ¿Qué tal la aventura De hacer música En pleno Bueno Momento de COVID ¿Cómo ha sido este año 2020? ¿Cómo la habéis experimentado vosotros? Reinventándose yo creo Porque la gracia de toda banda Es poder jugar en vivo No sé Compartir con la gente Compartir con la música No sé En vivo En la noche Es otra experiencia Es otra mística Pero Nosotros igual Nos hemos ingenioso En hacer hartos lives En no sé Estar siempre conectados Con medios Como ahora En el ritmo de vero Que estamos acá Hemos hecho cosas Que no estábamos Muy acostumbrados Como No sé Hicimos una tocata En Circuito Nacional Que también lo pueden buscar En YouTube Que ahí tocamos Cuatro temas Que es un programa Acá de Chile Y Hemos hecho Y en otros medios Cosas entretenidas Hemos hecho hartos videos También Pueden buscar También Como te dije El video de los gatos El video también De Bueno Fin del mundo Igual tiene Un pequeño Video También Pero Es como más Video lyrics Algo parecido Algo que trató De ser un video lyrics Pero También lo pueden buscar En YouTube Y Pero No hemos hecho Harto videos No hemos movido Harto En lo audiovisual Y en el trabajo Ya más envasado Más que En el trabajo en vivo Y ha sido Bien entretenido Si al final Uno disfruta Creando Más que no Vaya Pues mira Yo te quiero lanzar Una pregunta así Al aire Y la recogemos Tras la siguiente canción ¿Te parece? Me gustaría Que nos comentaras Cuál ha sido Tu recuerdo Más bonito De esta experiencia De la experiencia COVID En la que Os habéis tenido Que reinventar ¿De acuerdo? Entonces estaría genial Que supiéramos Cuál es el momento Más brillante De toda esta trayectoria Desde el inicio Hasta este instante En que estamos conectando Tú y yo Y que nos comentes Por qué Le tienes tanto amor O tanto cariño A ese momento concreto Con la banda ¿Te parece? ¿Ya? ¿Sí? Vale, genial Bueno, pues os dejamos Con la respuesta Tras la vuelta Vamos a continuar Con la canción Esas mañanas Fueron las noches pasadas Las que no dormí En calma Quiero Que vengas Junto a mí Al frío Menso Los milagros Miedo Que tuve Por años Fue verdad A las tres Te iba a buscar Creíste en mí Como en nadie más Siempre en la misma esquina Te espío Escondida Así En lugar que no vi jamás Quiero sacar esto de mi cabeza En tus recuerdos En tus recuerdos Estás siempre Por siempre Siempre De mi pecho De mi pecho sale lo que queda Los tiembres de esas veredas Los quise ocultar Los curó ahora son estrellas Cuando sé que te alejas Y es tarde para irte a buscar A las tres Te iba a buscar Te iba a buscar Te iba a buscar Te iba a buscar Y es tarde para irte a buscar Y es tarde para irte a buscar Y es tarde para irte a buscar Yo a las tres Te iba a buscar Yo a las tres Te iba a buscar Yo a las tres Te iba a buscar Estas mañanas La canción de Alodia Y estábamos haciendo una pequeña pausa Con este tema Para volver con René Y que nos comentara Cuál ha sido la experiencia más bonita Que ha vivido Durante la temporada COVID Con la banda Así que René Si tienes la respuesta libre Así Lista Pasa palabra Te toca Hola chicos Mira sí Más que nada Yo creo que Hemos vuelto a Por lo menos acá en Chile En este momento de pandemia Bueno Todavía Todo el mundo sigue en pandemia Pero Hace como un mes y medio Volvimos A reunirnos Todos Hicimos el último video De los gatos Hicimos el video Que se llamaba Los gatos Y bueno Dentro de lo posible Uno se juntó Y pudo hacer el video No sé En la semana Porque los fines de semana Todavía estábamos Con Confinamiento Y fue súper entretenido Volver a ver al director Con que hicimos Nuestro primer video Y después No sé Por hacerlo Después de pandemia Reunirse con él Trabajar en un video Dentro de las posibilidades Que se podía Y Fue bien bonito El video se firmó En el cajón del Maipo Y Hicimos un asado No sé Estuvimos tocando Qué rico Claro Estuvo súper bonito Hasta nos bañamos En una piscina Entonces como que Fue como volver a la vida Fue volver a la vida Dentro Completo Si estos límites Pero ese fue el momento Más bonito Porque resume Lo que ha sido la pandemia Que empezó muy estricta Y al final Todo pasa Al final Todo pasa Y todo pasará Al final Si Si seguimos Trabajando juntos Y conseguimos Que esto tire para adelante Bueno Esto va a quedar Como un recuerdo Y por eso Nos tenemos que quedar También con las cosas bonitas Que vivimos Dentro de esos momentos De apreciación De Oh qué bien Volver a estar en la piscina Ay qué bien Volver a hacer el asadito O la barbacoa Y es genial El reencuentro Y por cierto Vamos a darle un saludo Al director Del que hablas Que parece que le tenéis Bastante cariño ¿Cómo se llama? Claro Pascal Crum Nos ha hecho dos videos Y Y bueno Más que un director Ya es como un amigo De la banda Como que Lo consideramos Lo apreciamos mucho Y Y Y Y Claro Nos reunimos con él Y toda la cosa Y fue bonito Porque Al odio Por lo menos Si lo resumimos Un año Fue como Hacer el primer video Con él Y terminarlo El disco Como el último video Con él Y fue Que resume toda la pandemia Y Claro Tú me preguntás Y un recuerdo Así como bonito Y dije Sí Es que Como que Yo creo que El reencuentro Entre las personas Es lo mejor Que puede pasar Estoy totalmente De acuerdo contigo Yo recuerdo Que La temporada aquí Fue muy breve Pero cuando por fin Pude volver a ver A mi gente Fue como Ay que respiro Y que alegría Y que subidón Así que te entiendo Y con vosotros Debió ser ya Un boom a lo grande Que teníais el proyecto En marcha Nuevo tema Nuevo video Todo ahí junto O sea que Estoy segura De que lo celebrasteis En condiciones Y me alegra Que fuera con él Que está haciendo ahí Un poquito de empuje Con vosotros Así que Muchas gracias Por dar ese empuje Y muchas gracias Por hacer también Que Alodia Esté presentándose Hoy en Australia Que chicos Ni más ni menos Habéis llegado A la otra punta Del mundo Así que Ojalá Desde este momento Y desde que Suenan vuestras canciones En esta radio Se pueda ir tirando Y rodando Y bueno La mayor suerte Del mundo Para vosotros Y muchas gracias Por presentar esta noche Con nosotros Sí Lo que hace La tecnología Es que estemos Como por Yo creo Sí pues Al otro lado Del mundo Estamos Estamos demasiado lejos Y Pero bueno La música une Y Es bonito saber Que Se están colocando Nuestras canciones Allá en Australia Que también sabemos Que hay una colonia Chilena muy grande Sí Y Sí Yo conozco Mucha gente Bueno Como conocidos Que se han ido Para allá Que se fueron En un momento Como Dramático En Chile Se fueron para allá Y Y claro Muchos han vuelto Y todo Y Tenía compañeros Que venían De Australia Un Bueno En el colegio Un amigo Jason Jason Que Uh Saludos A su pedel Pero Pero Era De Australia Y le decían ¿Cómo se llama el animalito de Australia? ¿Cuál? ¿El coala? ¿El canguro? ¿El coca? El coala Sí Le decían coala Animalitos por aquí Entonces el coala volvió A País Y espero que lo recibiera bien Porque Es un viaje muy largo Y muy intenso O sea Que genial también Por el reencuentro Y Nada Muy bien Encantada de tener a Lodi Estamos casi casi A la mitad del show Guau Es Increíble Cómo pasa el tiempo Cuando estamos aquí Pasándolo bien Y resulta que hay una canción Del grupo Que se llama La más bella canción Bueno Yo no sé aquí Si los oyentes Son muy románticos o no Yo soy muy romántica Así que estoy convencida De que esta Me va a gustar Y Y nada Vamos a darle al play Y seguimos comentando Sobre los proyectos Que lleváis en marcha Y Estoy segura De que esta me va a gustar Así que Chicos Dadle El volumen a tope Como yo Y a disfrutar De que esta me va a gustar De que esta me va a gustar De que esta me va a gustar Hacerte vibrar, hacerte gritar, reír, odiar, ser a quien más buscas, el único que pudiera alegrarte cuando te quieras alegrar. Cumplir un deseo, pedirle una estrella fugaz, que te lo haga todo realidad. Ah, si solo pudiera hacerte brillar, romper lo que nunca se romperá, podría llorar hasta sangrar. De felicidad, reír, odiar, ser tu único dueño. Pero todo es imposible cuando no tienes nada más que dar. Nada, te hice la más bella canción. No te diste cuenta que era para ti, puse mi ilusión. La más bella canción, en la más bella canción. La más bella canción, la más bella canción. La más bella canción, la más bella canción, la más bella canción. La más bella canción, y es verdad, es muy bonita. ¿Quién fue la persona que puso más amor en esa canción? ¿Fuiste tú, René? Sí, fui yo, un poco pretencioso el nombre, pero queríamos, no sé, con todo, sino para qué. Igual es una canción que me gusta mucho, es una canción de amor, pero a la vez triste. Y claro, es cortita, como las canciones me gustan que sean. Y claro, es súper cortavena, como si se acabe, como súper celo. Oye, pero sí, sí, es súper dramática, es una canción dramática, pero sí, y también la pueden... También esta tiene un video animado en YouTube, que es muy bonito, así. Sí, se hizo una animación en dibujo con lápiz y papel, y hay un trabajo así audiovisual bien grande que no habíamos hecho nunca, así, en animación, lo que la animación respecta. Y claro, por lo menos es una... es mi preferida, la más bella canción. Como que... fue una canción que apareció al final del disco, como que fue la última que grabamos, la colita del disco, y cuando... las canciones siempre que son las últimas que uno pone en un disco, son las más frescas, entonces... ¿Ah, sí? Uno, claro, son las menos que uno lleva en la mente, entonces... Todavía no te has cansado de ellas, y todavía eso me pasa con la más bella canción. Vamos, que sí, que es una de tus favoritas, ¿eh? Se nota cuando hablas con esa sonrisa, sí, sí, confirmando. Entonces, ¿tú crees que eres el más romántico del grupo, por así decirlo? Es una pregunta muy tonta, pero tengo curiosidad. Sí, yo creo que toda la banda somos románticos, pero los chicos son... quizás lo expresan de otra forma, pero... Suponte yo en la vida real no... O sea, romanticismo se habla, yo no soy tan de gestos como... como interpersonales, pero sí de gestos musicales. Oye, que ya es, es una manera de expresarlo, o sea, que yo no le veo la diferencia. Imagínate que eres tú la persona que recibe la más bella canción. Tú imagínate por un momento ser la otra parte de la canción. Eso es muy bonito, René, o sea, tiene mucho mérito. Sí, ¿no? Sí, por lo menos a mí nunca me han escrito una canción, y no sé, como que te escriban algo... Bueno, la canción en sí fue para un amor imposible, pero que no existe, como fue... La vida igual de repente no es tan entrete como para dedicar canciones, y uno la adorna, adorna el arte y le apunta algo, ¿cachai? Pero la canción en sí no es para una persona que existe, pero obviamente muchas personas, no sé, acá en Chile me han dicho que se la han dedicado a personas. Claro, si te dedican a una canción así de dramática, igual es ser jugado, la estés jugando. A ver, a ver, eso es de lo bonito también de lo que estáis haciendo, del trabajo que hay detrás y de lo mucho que lo valora la gente. O sea, que a mí me parece estupendo que te dediquen a la más bella canción, aunque sea un poco cortavenas, como tú dices. A mí me gustaría y me haría mucha ilusión. Así que sí, mira. Y por cierto, gracias a Ana Mari por continuar apoyando desde Instagram a los chicos en el directo. No sé quién es Ana Mari, pero bueno, parece que es una seguidora vuestra o una compañera vuestra, así que muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y eso, que si tenéis preguntas, si queréis desviar la entrevista haciendo algún comentario o lo que sea, seguimos conectados y en directo. Y seguimos con la charla de René. Tenemos aún bastante ratito por delante y yo tengo mucha curiosidad por saber también del resto de componentes del grupo. Así que René, pregunta, sí, súper fácil, pero una cosa que a mí siempre me llama la atención. ¿Quién del grupo es el que hace más tonterías y el más divertido? El que hace más tonterías, yo creo que el bajista. Ay, el bajista. Nos quedamos con las ganas de conocer al bajista, ¿eh? ¿Cómo se llama el bajista? Jorge Gondero, yo creo que el más, más que tonterías, es más cómico, es más extrovertido y siempre con su talla, con su chiste, no sé, con su broma. Pero sí, él es como más extrovertido, todos los otros son más fomes, o sea, más aburridos. ¿Tú sabes lo que significa fome? No, eso te iba a preguntar. Yo, español, España y poco más. Me estoy familiarizando aún. Más fomes, es como más seco, más aburrido. Más aburrido, más aburrido. No, hoy. Más aburrido. Bueno, pues menos mal que está él ahí, dando vidilla. ¿Y recuerdas alguna anécdota divertida con él que ahora mismo te venga en mente? Porque si te ha venido él a la cabeza es porque algo has recordado. Claro, hay muchas, muchas, muchas. Es que son tallas cortas, como que son bromas que él hace y obviamente, no sé, una vez fui más a Valpo y teníamos que grabar, no sé, un en vivo allá para un evento, un en vivo grabado en Valparaíso. Y claro, todo el viaje, igual nosotros íbamos súper estresados, pero él siempre con su broma. Entonces, de cierta forma, sería fome que todos fuéramos apagados. Siempre tiene que haber alguien que esté con la broma. Y claro, en las bandas siempre existe el estrés, existe y eso hace que roce con... Es más roce de la cuenta. Entonces, siempre es necesario una persona bromista. Pues sí, mira, qué alegría tenerle por ahí y que haga tonterías o chistes o bromitas de estas pequeñas. A mí me parece genial y yo creo que sería de la que le da vidilla también un poquito al grupo, porque como puedes ver, soy muy, muy habladora y, bueno, a mí la gente ya está acostumbrada, pero bueno. Por eso me gusta tener las entrevistas con vosotros y tener ahí esa conexión y recibir historias de estas que a la gente también les anima. Cuando escuchan y dicen, ay, esto me recuerda a esta persona o este momento me conmueve por esto u lo otro. Y yo creo que solo por eso ya vale la pena hacer estos shows y, no sé, seguir sumando grupos, historias y seguir conectando con gente. Y tenemos bastantes seguidores chilenos gracias a Joni, que es nuestro compañero. Y, por cierto, voy a aprovechar este momentito para comentar que nuestro amigo Joni va a sacar un vídeo próximamente. Aplausos y que lo va a subir próximamente a su canal de YouTube y cuando tengamos el día exacto o el momento exacto os lo vamos a comentar. Y así veis Pemberton en condiciones, porque va a ser un reportaje de 10 minutos o algo así. Y yo tengo bastante curiosidad, así que, bueno, Joni, cuando estés listo ya nos comentas. Y cuando esté el vídeo subido vamos también a darle apoyo a su canal de YouTube. Y, bueno, vamos a continuar con Alodia. Tengo más preguntas y yo sé que soy muy pesada y que hablo un montón, pero también tengo a René en el otro lado que nos tiene que comentar unas cuantas cosas. A mí me gustaría saber, René, cómo comenzó Alodia y de dónde salió el nombre del grupo. Pero antes de eso voy a poner la canción de tu casa. Nos damos un respirito de hablar porque la gente va a decir qué pesavero. Cállate. Y no sé si quieres comentar algo sobre tu casa antes de darle al play. ¿Te gustaría introducir esta canción? Ya, sí, sí. Tu casa es una canción también dentro de la romántica. Igual hay poca en el disco, pero hay canciones románticas. Pero más que románticas es como la relación entre dos personas, como del amor, no sé, general, más amplio de la palabra. Y tu casa habla como de mi infancia, no, o sea, de mi adolescencia en la adolescencia de barrio, la adolescencia, no sé, en la casa de mis papás. Y habla de esos lugares, habla de pajaritos, que es la calle donde, o sea, es como la avenida más grande de donde y claro, como que también me gusta, me gusta mucho esa canción porque habla de todos esos lugares que yo encuentro que se han tocado poco en el arte chileno. Y bueno, si a lugares se habla como que pajarito, yo no lo he oído hablar y me siento orgulloso de haberlo tocado. Vale, parece muy tierna. ¿Ves cómo eres un romántico, René? Sí, me gusta. Te tenemos calado ya. En menos de una hora ya lo tenemos. Bueno, pues vamos a la casa de René, ¿por qué no? Vamos a darle play a la canción y vamos a envolvernos de esos pajaritos que está comentando. Así que, a disfrutar. Siempre me dijo quédate muy tranquilo. Cosas maravillosas te van a pasar. Cosas maravillosas te van a pasar. No quise tanto mentirte Es que todo lo bueno jamás llegó hasta mí No me arrepiento de lo que hice Engaña el destino por fin No tuve un amor verdadero Nunca lo merecí Mereció mucho más Pero yo era feliz igual Yo era feliz igual Sabes yo era feliz igual Cuando me escondías tu casa Cerca de pajaritos Sé muy bien dónde quedaba Tu casa Yo tuve un amor 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 Quería dejar la canción hasta el final para que se escucharan los pajaritos Sí, se escuchan Sí, se escuchan los pajaritos, me ha encantado el detalle Oye, qué canción tan bonita, me están comentando que qué romántico, qué bien Y también teníamos a Ana María dando saludos a los chicos y cariños Así que Ana María hemos recibido tu mensaje Muchas gracias Si alguien más quiere seguir comentando, preguntando, etcétera Tenemos el perfil de El Ritmo de Vero, así todo junto En Instagram para que podáis conectar y podáis comentar en directo Y encantados de recibir vuestro comentario Y como he comentado antes Bueno, primero de todo eso Que tu casa me ha gustado mucho Este tema yo creo que es mi favorito hasta ahora Y yo quería preguntaros Cómo salió lo de Alodia Porque no había escuchado ese nombre nunca Es un lugar, es un nombre, es un compuesto Claro Es una historia Bueno, acá en Chile había una conductora radial Una conductora radial que era como Estas típicas conductoras de los años 70, 60 Que colocaba tangos Aquí en Chile se escucha mucho el tango Y los abuelitos, o sea, las generaciones pasadas Escuchaban mucho tango Y claro, ella colocaba siempre tango Y era como un recuerdo común en nosotros Y claro, en el 2017 murió Y no sé, yo me acuerdo Haber escuchado la noticia Un día antes Y nos tocaba ensayar, no sé Murió el lunes Y nos tocaba ensayar el jueves Y yo como que Me marcó eso Porque era un recuerdo así que yo tenía de presente Y como que La noticia pasó Súper desapercibida Siendo que era una voz tan potente Y tan reconocida Por lo menos en gente que Que era más viejita Y no sé Me traía el recuerdo de la infancia Y todo Y yo llegué el jueves con una canción Que le llamé Al Odio Y a los chicos de la banda Les gustó la canción Como que era Un poco más moderna Era un poco más Mucho más Profunda Que nos hablaba tanto De De tópicos Tan Tan recurrentes Tan recurrentes Como el odio El amor No sé Cosa un poquito Más tocada Era En sí era un homenaje Y nunca habíamos hecho eso Y Y como homenaje Nos gustó tanto la canción Que al final dijimos Oye Coloquemosle a la banda Al Odia Y ahí empezamos el proyecto Fue como la primera canción En el 2017 Y Claro Ahí dijimos ya Coloquemosle también a la banda Al Odia Igual que a la canción Y así quedamos como Al Odia Qué curioso Fíjate No lo hubiera adivinado nunca Oye Gracias por compartir esta historia Sé que a veces puede tocar un poquito El tema de pérdidas Y Y Que le hayáis dado este giro A decir Pues vamos a continuar con esto Y encima Lo vamos a llamar Al Odia Claro que sí Y la parte Y la parte de Dream Pop La parte de Dream Pop Fue que nos gusta mucho Una banda norteamericana Que se llama Beach House Una banda Bien Bien Indie Y Y claro Uno siempre tiene como una banda De cabecera En cuanto al proyecto Que estás haciendo Y nos gustó tanto Nos gustó tanto Beach House Que Que siempre lo seguimos Siempre estamos pendientes De lo que hacen Y Y nos gusta su producción Nos gusta todo lo que hacen Y Nos sentimos como un poco Ese estilo Bueno Ellos hacen Dream Pop Pero Al Odia Dream Pop Fue más que nada El baterista Que No entiendo por qué Le colocó así al Instagram Entonces Al Odia Dream Pop Claro ¿Por qué no? Así me gusta Oye Y tengo una pregunta Que me han dicho Que a ver si te puedo preguntar Claro que sí Sí Que ¿Cuál es el cantante O el grupo Que más te gusta Imitar o cantar En tu tiempo libre? ¿Cuál es tu preferido? El top de los tops El top de los tops Yo creo que son los Beatles A mí me encantan los Beatles Los Beatles Sí Yo nunca dejo de escuchar Beatles Como que siempre vuelvo a las canciones Y si me alejo los Beatles No sé Me voy a Paul McCartney Me voy a Lennon Como que me voy a A su carrera solita Pero Beatles Para mí Es la banda que escucho Y si tengo que Escuchar No sé Irme a la playa manejando Pongo Beatles Así como que Como tienen tantas etapas Y hay Hay discos Para momentos específicos De Beatles Para el momento que queráis Así Entonces como que No Beatles para mí Lo máximo Después me gusta Me gusta mucho Nirvana También Nirvana Sí Nirvana Para mí Lo encuentro Una banda Bien pop Dentro que es O sea Son bien Bien fuertes Son bien rockeros Pero sus canciones Así La composición La encuentro súper Simple Y eso me gusta Vaya Y habéis tocado Algún tema en directo Sobre los Beatles O Nirvana O hacéis solamente Vuestros temas Quizá en algún momento Hice un cover Pero Nunca hemos hecho Covers Así como Como en homenaje Yo creo que Es que nunca hemos tenido La ocasión De hacerlo Por un momento Puntual No sé Si Dios Ojalá Dios No lo quiera Se muere Se muere Por más carne Obviamente Vamos a hacer Vamos a hacer Una canción Yo creo Y nos toca tocar En vivo Obviamente Su homenaje Igual no esperemos A ese momento También se puede Se puede hacer Se puede hacer Un homenaje Antes de que ocurra Nada malo Solamente para darle Ese toque Sería muy interesante Además Le podríais dar un giro Como veo que le dais Con vuestro acústico Porque la verdad Es que vuestro fondo musical Me gusta un montón Y sería interesante Podríais hacer hasta un mix Pero bueno Yo estoy segura De que ya lo habíais pensado No os estoy dando Ninguna idea nueva Pero bueno Mira Pues muchas gracias Por comentar todo esto Yo ahora tengo Mucha curiosidad Por la canción Alodia Y justamente Miraba el tiempo Y digo Nos quedan 10 minutos de show Increíble Así que nada Mira Antes de que se nos acabe El tiempo Tenemos dos temas más Y yo quiero poner El tal Lodia ahora Porque hemos hablado De esto justo En este momento Y yo creo que va a dar Una buena continuación A la conversación Y eso mismo Que si tenéis alguna pregunta Antes de que acabe el show Vamos a darle prioridad Así que Contactad con nosotros Desde el ritmo de Vero Un saludo Y a continuar Te vi perdir Son las cosas que recuerdo De ti Tantos amaneceres Tantos sueños rotos para ti Te recuerdo navidad De las luces que se van Sabes que me cuesta tanto Salir de este infierno Estamos en la radio Estamos en la radio En la radio Sí Mis recuerdos de ayer Tantos sueños rotos para ti Son las cosas que recuerdo Vení la voz de la voz de esa mujer Hablaba en la radio Hablaba en la radio Podría siempre tangos Hoy día la escuché Pero de nada sirvió Me alegró el corazón Me lo parten dos ¿Para qué? Dime ¿Para qué? ¿Para qué? Ah No puedo olvidar A ti Con las Estrellas Cerca De ellas Estamos En la radio Sí En la radio Sí Mis recuerdos De ayer Mis recuerdos De ayer Mis recuerdos De ayer Mis recuerdos De ayer C dad De ayer Ayer Mis recuerdos Y sí, sonando en la radio, Alodia. Estaba leyendo los mensajes, me están viniendo mogollón ahora de golpe. Están meridianos del cielo preguntando que dónde se grabó el vídeo de Alodia. Ah, sí, el vídeo de Alodia se grabó en un barrio bohemio que se llama acá, que se llama Bellavista. Y fue un... era como una discoteca, y no sé si aún será una discoteca porque debe haber quebrado. ¡Oh, no! Pero era una discoteca que se llamaba Noa Noa, que queda en Bellavista. Y la primera parte del vídeo, porque el vídeo se divide en dos partes, en dos locaciones. La primera parte fue en la casa de nuestro director, la casa de Santa Cruz, que es una ciudad como a tres horas de Santiago. Y una ciudad así como más de campo. Vaya, qué curioso. Ay, tengo que ver el vídeo, ¿ves? Eso me pasa por no ponerme los temas antes del show. Ay, bueno, pues... De hecho, otra cosa del vídeo es que el vídeo está hecho en pleno secuencia. Eso significa que no hay cortes, que la cámara va todo el rato y no hay cortes. ¡Ay, me encanta! Sí, requieren mucho ensayo previo para grabar eso, porque nada, tiene que fallar en la grabación, porque no hay cortes. La cámara no se corta y es un efecto muy bonito. Así que lo buscan en YouTube ahí. Alodia Alodia en YouTube va a salir. Y sí, Alodia Alodia. Así que, bueno, no sé, es como yo. Poned el vídeo y así ya sabemos de lo que hablamos. Después también tengo a Camila Larcón, gracias por el mensaje, Camila, que estaba preguntando, ¿para cuándo el disco? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo? Mira, lo queríamos lanzar ahora en marzo, pero las circunstancias todavía han llevado a que todos no estén tan preparados para planificar un show y ver si va a ser con gente o no, porque lo queremos hacer con gente. Entonces, cuando haya un poco más de certeza, lo vamos a presentar como DC, con show, con invitados, con público. Y eso estamos esperando, sí. Igual no nos apura nadie, así que, como somos una banda súper independiente, vamos a esperarlo. Bueno, que tome el tiempo que tenga que tomar y después ya se verá. Y tengo una pregunta más y yo creo que con esa tendremos que dar ya el fin a las preguntas porque nos quedan cuatro minutitos y tenemos que poner todavía el tema de los gatos. La última pregunta es si os apetece en algún momento colaborar con alguna artista mujer. Y yo creo que aquí ya nos hemos revelado porque yo escuchaba a una chica en los coros, ¿cierto? Sí, sí. ¿Quién es esta chica? La chica es una amiga mía que se llama Cristiane Drapela y, claro, ella colabora en todas las canciones, todas las canciones del disco, como más que nada colaboración. Y, claro, ahí ella tiene su carrera acá en Chile y fue súper buena onda con nosotros. También, cuando hablaba de las visuales, todas nuestras visuales, todos esos óleos que hay, ella también los pintó. Ella también hizo todo ese trabajo visual de la banda. Y eso, como que se podría decir que es la sexta, Lodia, pero obviamente es colaboración nomás. Y si hablamos de colaboración así en sí, o sea, colaboración más externa, así de un músico. Bueno, Gonzalo Yañez, que es un cantante uruguayo que he conocido acá en Chile y en Uruguay y en otras partes de América, hicimos un tema con él. Y esa es como la colaboración que hicieron en el disco que es súper bonita porque Gonzalo también es un amigo de años. Y, claro, el tema se hizo con mucho cariño. Muy bien. ¡Guau! ¡Cuánta información! Ojalá pudiéramos seguir avanzando con la entrevista porque ahora me está encantando cómo está cogiendo forma esto. Pero justo nos tenemos que ir después de esta canción porque empieza otro show a continuación y no queremos tampoco aquí colapsar. Y podemos aprovechar para decir que a lo mejor traemos a Lodia más adelante, si están de acuerdo. ¿A ti qué te parece, René? Podemos hacer segunda parte, ¿no? Sí, cuando quieran. Aquí por lo menos estamos dispuestos a seguir hablando. Nos gustó esta forma de entrevista de que pusieran tantos temas. Siempre se coloca uno. Entonces ahí uno tiene el espacio para hablar de cada tema y eso es súper entrete. Vaya, a mí me encanta también traeros a vosotros. Así que muchas gracias por colaborar y muchas gracias por dar voz al grupo. Lo has hecho genial, René. Aplausos también para ti. Y aplausos para todos los oyentes apoyando desde las diferentes redes. Es un honor tener a Lodia esta noche. Y es un honor tener vuestras canciones aquí ahora para el repertorio del ritmo de Vero. Así que, olé, genial y muchas gracias. Y antes de dar fin a esta noche, vamos a poner el último tema de los gatos. Y antes de despedirnos, recordar que Johnny va a subir el último vídeo en su canal de John Fernández E. Así que estad atentos para cuando esté disponible. Y bueno, voy a dejar que René se despida y que diga de nuevo el nombre de su grupo en YouTube y el nombre de su grupo en Spotify quizás o en otras plataformas. Y así vamos a poner la última canción. Así que gracias por estar teniendo aquí. El próximo show es de empezar. Así que gracias por su apoyo y gracias por escuchar a TRN1 esta noche. Así que René, dale, es tu momento. Claro, mira, nos despedimos. Gracias por la invitación al Ritmo de Vero. Al final salió y nos sentimos muy contentos. Así que para cuando quieran, chicos. Y repito, pueden buscarnos en Instagram, Alodia Dream Pop. Separado, Alodia Dream Pop. Y les va a salir nuestra banda. Lo mismo en Spotify, lo mismo en Facebook. Y gracias a todos, a todos los que mandaron mensajitos. Acá es temprano y se agradece que estén despiertos escuchando a Alodia. Qué mejor despertar. Buenos días, Chile. Pues muchas gracias, buenas noches o buenas tardes. Ya no sé, estoy desubicada desde Australia. Esto era el Ritmo de Vero con Alodia y ha sido un placer tener esta colaboración. Os dejamos el último tema de esta noche y seguimos con los siguientes podcasts. Gracias. Un placer. Adiós. Chao. ¡Gracias! Quiero llegar tarde a mi felicidad Que preguntes cómo estoy, que me aguantes porque hoy En verdad quiero callar Oh Dios, silencio que vive en ti Los datos me hablan de ti Hablan de ti Quiero llegar hasta ti Desde lo más alto de un piso Sé que en la vida me dejarás salvo Porque sabes que no seré mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Volveremos a tener esa fiesta junto al sol Cuando te fui a saludar Además, hay todo un piso Sé que en la vida me dejarás salvo Los datos me hablan de ti Hay veces que llevo hasta ti Los datos me hablan de ti Hay veces que llevo hasta ti Los datos me... No, ni... Yo no sé lo sé No, ni... Mi cumpleaños No, ni... No, ni... No, ni... No, ni... No, ni... Gracias.